La Secretaria de Educación de Tabasco, Eglia Cornelio Landero, dio a conocer que con el inicio del ciclo escolar 2021-2022, cerca de 115 mil alumnos han acudido a clases presenciales. Sin embargo, pese a las nuevas restricciones, la modalidad híbrida continúa. Cornelio Landero reiteró que se mantiene el decreto publicado por parte de ellos hasta el 17 de diciembre, periodo en el que se van de vacaciones y el próximo año se analizará esta situación. El ciclo escolar se inició presencial y lo que se tiene en precaución es que los municipios que estaban con alto contagio, pues solamente en las áreas rurales es donde se estaba abriendo, porque tenemos las escuelas que tienen poca matrícula y entonces en las comunidades ocupan menos el transporte público, los estudiantes y todo esto. Entonces, yo siento que como vaya bajando el contagio, como ya vimos, ayer ya es más halagador, ¿no?, sobre 200 y tanto. Yo creo que eso nos va a ir ayudando, que los maestros, como están pendientes de sus escuelas, están llegando, los alumnos, los padres los van a ir llevando. El decreto que publicamos el 21 de agosto lo hicimos con mucha precaución y por eso dijimos que esto lo íbamos a mantener hasta el 17 de diciembre, que es cuando se van del periodo de vacaciones en el sector educativo. Ya cuando regresemos en enero veremos cómo está la situación. Además, se aprovechó para hacer un atento llamado a la población en general para seguir con las medidas sanitarias y reducir el número de casos positivos de COVID-19. En otro tema, sobre la fumigación para evitar la proliferación de mosquitos en los planteles educativos, expresó que se mantiene una limpieza constante y sumarse a los proyectos desarrollados por la Secretaría de Salud. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.